La situación precaria de las viviendas de los asalariados rurales y los pequeños productores familiares conspira contra la posibilidad de elaborar políticas tendientes al arraigo en el medio rural en la sala donde estamos está en las últimas y bueno nos enteramos que estaba Mevira en la zona construyendo y era una oportunidad la oportunidad de poder hacerte de algo y en muchos casos poderte quedar en el campo y si no hubiera sido por eso quizás ni hubiera gustado acá Mevira ha buscado resolver parte de esa problemática desarrollando una concepción propia de su tarea que hoy define como la construcción de un hábitat rural sostenible Mi familia está conformada por ocho personas, mi marido, yo y mis seis hijos nosotros antes vivíamos en una pieza cerca de la ruta 6 teníamos un dormitorio en el cual estábamos todos juntos y después cocina y comedor todos juntos pero en si era una habitación sola que la dividimos si bien teníamos luz, agua y todo pero no teníamos las comodidades necesarias que ahora tenemos Mevira es un organismo público regido por el derecho privado sus recursos los obtiene mayoritariamente de fuentes públicas como el Fondo Nacional de Viviendas, el propio Ministerio de Vivienda y el Presupuesto Nacional así como de las cuotas mensuales de amortización que sus participantes aportan de acuerdo al valor total de lo construido y de acuerdo a su situación socioeconómica Los pequeños productores de bajos recursos están incluidos entre los participantes no sólo para financiar sus viviendas sino también para mejorar las condiciones de su establecimiento ampliando el horizonte respecto a lo que se debe considerar un hábitat rural sostenible Yo tenía un galponcito forrado de caña y con un techo, un techo de chapa que prácticamente llovía más que afuera entonces me vi y vino y dice bueno te vamos a hacer el galpón de material y fue como me solucionaron el galpón lo tengo para la producción que yo cosecho y que mando al mercado lo hicieron espectacular un galpón limpio por ejemplo, no se llueve y es como guardo la producción Además de las coordinaciones necesarias con las intendencias con UTE y con OCE suele establecer coordinaciones con otras reparticiones estatales o privadas que le permiten de entender si es necesario construir una escuela, un liceo, un CAIF, una policlínica ubicar una antena para el plan Ceibal o construir un destacamento policial todo de acuerdo con la especificidad del lugar La vivienda número 13 ¡Ven ahí! ¡Vamos arriba! ¡Felicitaciones! En el caso de las viviendas nucleadas un sorteo establece cuál será la casa de cada una en todos los casos la forma en que fue construida, autogestionada y digna le da su carácter de vivienda ¡Yo tengo una casa! Cuando un programa de unidades productivas o un conjunto de viviendas nucleadas está terminado en realidad es tiempo de otro comienzo Utilizando la生活 Survención El cultivador Novención L democratico